Hola que tal ingenieros, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar con el ingeniero César Eduardo Campos Lanestosa, ingeniero civil de profesión con una especialidad en vías terrestres y que actualmente se desenvuelve en la industria petrolera. La forma en la que trabajan los ingenieros en la industria petrolera muchas veces es irse a lugares con poco acceso a internet. Entonces él ahorita está en algún lugar lejano, apartado de la civilización e intentamos hacer una videollamada que no se pudo concretar. No sé por qué Skype no nos deja hacer la videollamada. Bueno, esa entrevista ha sido muy complicada concretarla por el simple hecho de que él está en un camper en medio de la nada. Pero bueno, vamos a ver de qué manera podemos mandarle las preguntas y que él nos las responda, ¿no? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es César Campos, tengo 25 años. Actualmente trabajo en la industria petrolera como ingeniero de seguridad y medio ambiente. Y pues hoy egresado de la carrera de ingeniería civil con una especialidad en vías de comunicación y transportes. Bueno, la primera pregunta que es la de ley, la de entrada. ¿Por qué estudiaste ingeniería civil? Decidí estudiar ingeniería civil porque se me hizo una carrera muy, muy, muy completa hablando en general. Yo creo que adquirimos conocimientos muy amplios de todas las ramas posibles. Trabajamos en conjunto con distintas áreas y sobre todo, o sea, tenemos las bases, ¿no? El fundamento. Y yo creo que ahorita las compañías te capacitan para hacer lo que es el resto. O sea, para prepararte, ¿no? Para que tú puedas seguir adelante. ¿Cómo fue que terminaste trabajando en la industria petrolera? Si estudiaste una especialidad que está enfocada a otra área de la ingeniería civil. ¿Fue complicada la transición? Es decir, ¿afecta mucho el hecho de que estudies para algo en específico y luego termines trabajando en otra cosa? ¿Cómo terminé trabajando en la industria petrolera? Inicialmente yo estaba trabajando como ingeniero civil. Me encanta la ingeniería civil, me encanta lo que es construcción, me encanta lo que es urbanismo y todo eso. Y pues estaba yo trabajando en una compañía dedicada a hacer fraccionamientos y lo que es vivienda. Y me llegó una invitación de la universidad para hacer como un reclutamiento que estaban solicitando en la compañía, ¿no? Entonces fui, hice un montón de pruebas, demasiadas pruebas, no se imaginan qué grado de pruebas. ¿Cómo fue que terminaste trabajando en un camper en medio de la nada? El cómo terminé en un camper a la mitad de la nada, pues es eso. Empecé trabajando como supervisor de seguridad. Nosotros como ingenieros civiles nos podemos capacitar para cosas de seguridad, medio ambiente y muchas cosas más. No creen que estamos encasillados a solamente construcción, no tenemos fundamentos igual de medio ambiente y todo. Este, pues tenía yo el background y entonces dijeron, César, queremos que formes parte de nosotros ahorita aquí en el área de seguridad, HCG, y pues queríamos saber si estabas interesado. Y pues yo dije, bueno, pues es un nuevo reto, me sirve a mí. Y ahorita tengo el área de estimulación, ahorita tengo lo que es el área de seguridad, medio ambiente, ya tuve el background de calidad y lo que es construcción. Y pues yo creo que en un futuro todo esto me va a servir para algo y pues a seguir adelante, ¿no? Entonces en medio de la nada mi pozo ahorita está en la mitad de los pantanos. Tal vez no se puede ver, pero tengo bonitos paisajes. Entonces, estoy a mitad de los pantanos en Nacajuca, más o menos a una hora y media, dos horas de la ciudad de Villahermosa. ¿Fue difícil la transición de la universidad al trabajo? ¿Qué tan difícil fue? Es decir, ¿te sentías preparado? Porque siempre tenemos ese conflicto, ¿no? Yo lo viví. Cuando sales de la universidad, puede que te llegues a sentir muy poco preparado para poder enfrentar la vida laboral. Claro, pues la transición de que tú empiezas, más bien de que tú terminas de estudiar a cuando empiezas a trabajar, es, yo creo que es algo súper, súper, súper difícil para todos. No se sientan así como que van a estar súper preparados al primer momento. No, es muy, 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 muy difícil. Les voy a decir qué sucedió. Yo salgo de estudiar y lo que me ayudó es que yo había hecho mis prácticas profesionales y había yo estado trabajando, aunque sea en despachos de arquitectos, de ingenieros. Y, pues, este, eso me ayudó, ¿no? Me ayudó bastante. Y, obviamente, tú entras a trabajar y adquieres más responsabilidades. Adquieres ese sentimiento de que si algo va a pasar y pasa mal, va a ser tu culpa. Pero, este, obviamente, después de todo eso, pues, vienen responsabilidades igual positivas, ¿no? Y, pues, ya, ya te dejas de mantener de tus padres y todo eso. Entonces, creo que es un cambio muy, 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 muy drástico. Que vivimos todos nosotros al hacer ese cambio, ¿no? De salir de estudiar y empezar a trabajar. Yo creo que, más que nada, el miedo, preocupación, ansiedad. Pero, pues, después le vas agarrando la onda, ¿no? Y, pues, ya. Bueno, cuéntanos de forma resumida cómo es un día en la vida de César Campos Lanestosa, el ingeniero civil que trabaja en Pozo. Bueno, pues, como ven, ya me quedé topado con la lluvia. Este, me tengo que mover a mi camper, a Waterman. Ya vengo. Bueno, como ven, sufrí un pequeño percance. Este, ya estamos aquí otra vez. Ok, ser ingeniero civil no, 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 no te asegura tampoco que tengas buena paga. Este, tú tienes que desempeñar muy bien, realizar todos esos, todo ese, ese camino, como les decía, en el cual tú mismo vas poniendo prácticamente cuánto quieres ir ganando y conforme todas las aptitudes que vas obteniendo, todos los cursos, todo eso, tú, este, vas subiendo tu, 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 tu rango salarial. No, no es como que te asegura tampoco una buena paga, pero si es muy, muy buen pagado ser ingeniero civil, el tener tu propia compañía te resulta excelentemente también. y tener tu propio equipo, trabajar en, en, trabajar en lo que es carreteras de jabón apagado por el movimiento de tierras, pero pues, igual, ver a qué ramo te vas a dirigir y tal vez, este, con eso veas qué tanto puedes ganar, ¿no? Este, pues aquí llevo trabajando, eh, ya casi cuatro años en, en la empresa, y en mi vidas, jeje, que me roban mi juventud. Y, pues, eso, eso fue todo, muchas gracias, muchas gracias, este, a mi, a mi colega, a mi colega Jonathan por invitarme a, a este, tu, tu, tu videoblog, y, pues, a platicarles un poco más acerca de lo que me dedico, y, y, como he estudiado ingeniería civil, eh, me ha abierto tantas puertas en lo que es el, el mundo, este, en lo que es el mundo laboral, en el mundo, en, en, en mi mundo, me ha permitido con mis ingresos realizar viajes y muchas cosas que creo que en estos momentos no cambiaría con nada, por nada, y, amistades inigualables, y un amplio mundo que no esperaba conocer, ¿no? Jamás creí unir ingeniería civil con ingeniería petrolera, pero, pues, aquí estoy, soy una prueba de ello, y, pues, les deseo a todos ustedes que, que, que están viendo este videoblog, que, por favor, no, no duden mucho, estoy en una carrera bonita, que les va a abrir, les va a abrir puertas en, ante todo, que es la ingeniería civil, ¿no? Este, yo creo que, aparte de construir puentes, casas y todo eso, conectamos distintos mundos, ¿no? El que yo esté aquí, a mitad de la nada, es gracias a que un ingeniero civil construyó esa carretera que unió, eh, la carretera principal con la mitad del pantano en una pera, y aquí tenemos un pozo. Saludos a todos, desde, desde los pantanos. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, ingeniero, en este momento no tengo idea de cómo vaya a salir la entrevista, si, si la vaya a poder acoplar, tanto las respuestas que me dio César con las preguntas, no, no sé qué, no sé qué enredadera voy a publicar, pero, bueno, espero que quede muy bien y creo que esto le da más naturalidad, eh, porque realmente así es la vida de un ingeniero. Es muy difícil localizarnos cuando estamos trabajando fuera de, de una oficina, cuando tenemos que estar, eh, al, al pie del cañón, cuando tenemos que estar lejos de casa. Eso refleja mucho el espíritu de, de un ingeniero nómada, que es precisamente lo que, lo que estoy viviendo actualmente, ¿no? Yo me despido, yo soy el ingeniero Jonathan Hernández, esto es todo civil y nos estaremos viendo en el siguiente video. Adiós. Adiós.